Vamos a instalar una comunicación con Kevin Peña. Aló, buenas, ¿con Kevin Peña? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin? Te saluda Eric de el portal Hinchada Rosada. ¿Tiene ahí un par de minutos de tu tiempo? Sí, sí, dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ante todo, bienvenido aquí a Hinchada Rosada, el portal del Hinchada del Sport Voice. Kevin, justo en la mañana hablamos con Adrián Alcózar en el programa del mediodía y nos dijo que el plantel está compenetrado, está ya, se puede decir, con miras del partido de alianza, con la moral al tope. Quería saber qué sensación tienes tú ya en el equipo, cómo sientes al grupo, tú estás adentro, ¿no? Ya más o menos, ya seguro también ya tienes conocimiento del rival, ¿no? Sí, sí, bueno, yo me enfrenté con ellos, con el alianza. Sí. Bueno, sí, creo que como un mes, un mes, un mes, equivoco. Sí. Y, bueno, es un equipo que va a pelear, es un equipo complicado por lo... O bueno, para Hinchada, por lo que es, un equipo que tiene, pero bueno, tenemos un buen equipo, creo que una familia con muchos sueños, con mucha explicación, pero por ahora el objetivo es lo más importante ahora, pero vamos a ir por esos pasos porque creo que cada partido que vamos a hacer es una final. Este, no hemos propuesto de poderse ir adelante en cada partido primero y para poder ganarlo y tener arriba, ¿no? Perfecto, genial. Kevin, ¿tú cómo te sientes en el grupo? Ya, como dijiste, ya estás presentado con el equipo, te dice algo a ti, Gabó, te da una indicación más o menos, algo específico, ¿qué te han dicho a ti en lo particular, no? Con relación al grupo, ¿no? No, el grupo está muy bien. El grupo está, este, con sueños, con metas por cumplir con este grupo, creo que cada partido con el que vamos es muy importante. Pero nada, yo creo que vamos a ir, este, paso a paso. Bueno, lo que el profe quiere es que todos corramos, que todos metamos, que todos tenemos concentrados, que es lo más importante ahora. Vamos a dar, este, todo, todos nosotros en cada partido ahora que vamos a jugar una final. Genial, genial. Kevin, tú estás bien físicamente, ¿no? Todo, todo ok, no tienes ni una lesión en estos momentos. ¿Puedes partir desde el inicio? Sí, sí, yo puedo partir desde el inicio, pero bueno, la lesión no toma el profe ahora, así que estoy en la disposición de él. Ah, perfecto. Kevin, y con relación a tu paso por Sport Boys, ¿cómo te has sentido? Tú viste unos minutos, creo, en el partido pasado, ¿te sientes bien? ¿Te has acoplado bien en el equipo, en lo futbolístico? ¿Cómo te sientes en Bois? Pues sí, estoy bien, feliz. Para ver, ya era un club que es, que tiene historia, y quiero lograr el objetivo primero de cada partido, de llegar a una subamericana primero, de pensar en lo otro, poner a, bueno, apoyar a mi compañera, poner el gran arena para poder estar ahí en el rumbo, para estar complementado y poder ser adelante. Excelente. Kevin, y tú juegas de volante mixto, ¿cierto? ¿O más de contención? Volante mixto. Ah, perfecto, perfecto. Es justo porque él, él es justo lo que hablaba Adrián anteriormente, que necesitaban un volante mixto, y dentro de tu fútbol, ¿qué crees que son tus cualidades en correlación, para que le puedas aportar al equipo? ¿Cuáles son, se puede decir, los puntos que le podrías dar a este equipo de Gamboa, ¿no? Que, como dices tú, todos corren, todos meten. Yo lo digo porque, ¿sabes qué? No sé, tú dime tú, tú estás en el campo. Me parece, no sé si me parece, pero bueno, te lo traslado a ti, porque tú estás ahí con el equipo. Los chistes se preguntan, ¿no le ha llegado nada a Contín todavía? ¿No lo habilitan? Entonces, de repente, estamos de repente con la necesidad de poder habilitar a Contín al 9, o ya sea a Roca, para que puedan tener los goles. ¿Crees que le falta ese puntillazo, ese pase exacto, esa habilitación? Y en este caso, y aparte de eso, obviamente, ¿tu fuerte también es ese tema? ¿Cuál es tu fuerte también? Sí, mi fuerte es eso. Mi fuerte también es, bueno, la fase de profundidad. Excelente. Correr, marcar, llevar compañero, cuando uno está mal, cuando uno sale un pase, puede recuperar lo más rápido que se pueda. Pase largo, pase corto. Claro. Creo que ya la mayoría sabe cómo yo juego. Y, bueno, puedo aportar muchas cosas más. Las cosas que se dan bien para el equipo, que es lo más importante. Pero yo creo que ahora, como todos, tengo condiciones para poder jugar el partido del día domingo. Perfecto. Ya para poder terminar, Kevin, ante todo agradecerte. Gracias por aceptar la llamada. Kevin, un mensaje para el hincha que se está escuchando en estos momentos. Estamos en vivo. No, agradecerle por el apoyo que nos dan, por haberme recibido de la mejor manera. Estoy muy contento en el equipo, que puedan apoyar el día domingo, que su apoyo de hoy va a ser para nosotros. Vamos a dar todo lo mejor a nosotros, eso sí, creanlo. Y vamos a ir paso a paso. Lo que el objetivo es el partido del día domingo, no pensar más. Ya después, con el propósito de los partidos, vamos a ver qué es lo que pase. Pero ahora estamos enfocados, compartidos con alianzas, que es lo más importante ahora. Y agradecer por todo el apoyo que nos dan y que sean así, por favor. Perfecto. Gracias, Kevin. En todo caso, ya sabemos, hemos tenido declaraciones de Kevin. Kevin, gracias por tu tiempo, Kevin. Vamos a vos toda la vida. Gracias. Gracias, vamos a vos. Listo, hemos tenido declaraciones de Kevin Peña, mediocampista del Sport Boys del Callao.